Reconócelo, hombre. Llevas 10 minutos hablándole de tu nuevo Citroën AX Top 10. Ya sabe que te encanta su potencia. Ha reconocido que su equipamiento se merece un 10. ¿Y su precio le parece genial? ¿Qué tal si ahora os dedicáis a disfrutarlo? Citroën AX Top 10 desde 992.000 pesetas. 10 veces genial.